Música Cada día hay más demanda por parte de los clubes, hay una dinámica muy positiva, una dinámica muy favorable, que nos va a ayudar a crecer en todos los sentidos, a crecer en credibilidad, a crecer en cercanía, a crecer en apoyo. Yo creo que las sensaciones son muy buenas porque estamos trabajando desde los hechos de que la aproximación de Gryfe a todos los rincones de esta isla es una realidad. Una zona muy futbolera, una entidad, esta es Longuera Toscal, con más de 400 niños, 400 niños con 40 técnicos y tiene probada su trabajo, su capacidad de trabajo en la base. Esto, en su idea de trabajar hasta juveniles, yo creo que están haciendo un magnífico trabajo reconocido en toda la isla y bueno, esperemos que alguno de estos niños que hoy están en la base puedan llegar al Tenerife, como es el caso de Ricardo León, que surgió precisamente aquí, desde el Toscal Longuera. Contento, sí, muchísimo, además. Soy socio del Tenerife, soy abonado, toda mi familia, y el hecho de que un club, como dije al principio de la presentación del acto, un club modesto de una zona de la isla, pues tener aquí al presidente, al vicepresidente, a varios miembros del club, pues para nosotros es una satisfacción muy importante y eso es lo que realmente queremos los clubes de la isla o de la provincia. El acercamiento ese que muchas veces extrañábamos del Tenerife hacia los clubes. Tenemos 24 equipos de fútbol base, desde pre-benjamines hasta juveniles y luego ya también la escuela de iniciación y dos equipos, uno femenino y uno de veterano. Por lo tanto, tú imagínate el movimiento que tenemos aquí a día y estamos dispuestos a eso. Porque, como decía también, pues ya ha habido contacto, habrá algún jugador del Longuera que este año irá para el Tenerife, a su categoría cadete o juvenil, y siempre hemos estado abiertos. Otra cosa es las decisiones que en algún momento han tomado los jugadores de no querer ir, pero siempre la voluntad de este club ha sido colaborar con el Tenerife. Y es más, ahora mismo, pues sentirnos, como te decía, orgullosos de poder estar en esa unión con el club. Desde luego, para nosotros desde el ayuntamiento es algo hiperinteresante. Queremos que esto se extrapole también al resto de clubes del municipio. Creo que es importante que exista ese sentido de pertenencia con el club de la isla, el representativo, y que todos estos niños vean como el club principal al que en un futuro puedan acudir. Y yo creo que eso es un factor que se plasma hoy en un papel, pero sobre todo es esa cercanía que tiene que tener un representativo tan importante como es el Club Deportivo Tenerife. El deporte en los ralejos hoy día es una seña de identidad, una marca potente, y sobre todo en el fútbol. En el fútbol tenemos cinco clubes con muchos niños, más de mil niños entre los cinco clubes, que creo que también se pueden nutrir de todo ese acercamiento que puede tener el Club Deportivo Tenerife. Esa es la clave, decía, de ese sentido de pertenencia. Hay una cosa que es fundamental, lo comentaba antes con los compañeros del club, le decía que hay que empezar a conformar estructuras, creo que lo están consiguiendo, generar esa marca también y sobre todo esa ilusión que proyecta ya no solo el norte de la isla, también la parte sur, pero esto hay que extrapolarlo a las diferentes islas porque creo que el representativo merece que tenga esa estructura y ese nivel para en un futuro poderlo ver en primera división. Gracias.